Te llegó el estado de cuenta de la tarjeta y ves que compraste tres tigres de bengala en Singapur. Como el culo. Tu mejor amiga te contó que tu pareja te engaña. Un piquito. Y que te engaña con ella. No sería amigo, no tendría confianza. Quedan 30 segundos. El nuevo rival cayó en el área. Está todo chequeado. Y el árbitro se lleva la mano al auricular. ¡Te tienes que irte de abajo! Sin embargo... ¡Viva la libertad, carajo! Tenés una esperanza. ¡No podés ir al fútbol seguido antes! ¡Y acostarme con una vez! Luego, Gusto Freire presenta... Coqueto es el árbitro. Décimo Tercera Temporada Ejaculación Precoz Propagandística Coqueto es el árbitro. ¿Es guay? ¿Para qué? Porque para perder, no hay niña en la vida. Yo soy del Frente Amplio. No te seguiremos. ¿Por qué? Volvieron las carteras. ¿Y acá dónde pudo estar más cansado? Nacional hizo algo en ese momento. ¿Eh? Paso a saludar. Porque son una mierda. Gracias. Mamita peñaron, ¿no? ¡Era marruca! ¡Los clavaron! El pecado de hacer las cosas bien. Palacio. La hora que va. Es para mí un, ¿cómo decirlo de alguna manera? Un honor que me da la vida el estrenar el nuevo, el flamante estudio Pacha Sánchez aquí engalanado con la presencia de dos grandes comunicadores y peores personas como lo son Santiago Díaz Pintos, de un lado, y María Belén Sorriso de San Martín que está en su Prime. Vaya que sí. ¿Díaz, un concepto? Sí, creo que sí, que es verdad que está en el Prime y el estudio está espectacular. La verdad que los compañeros que trabajaron el fin de semana... ¿Y cuánto va a faltar para que empiecen a dejar tazas de café acá en esta plana? Ah, me muero, me muero, me muero. Ah, espero que no. Y poner tipo un arito de básculo y no está aburrido con el alto en el camino. Me gusta, acá por ejemplo la... ¿Por qué eres alto en el camino? Pelotita de papel y... Por citar un ejemplo. Es que siempre el ejemplo de aburrimiento. Se aburre, pero ya... Tiene un poco de razón igual. No, pero mañana... Mañana creo que voy con otra cosa, no voy con... Ah, no. Toco ahora con Giovanna, porque si no después... Ah... A ver quién va con... Mirame esta y todo eso. Claro, claro. ¿Usted algo para... ¿Podemos arrancar con el... No, no, podemos empezar. A nivel político, varias cosas para destacar. Lluvia afirmó que en caso de ser ministro del Interior no duraría más de 15 días vivo. Yo le diría a Gustavo que no... No agarre, entonces. No, que no le dé ideas a la gente, ¿no? Claro. No es una cosa que le den una chance. Sea cual sea la fila ganadora. Sí. Y haya que le aguantar una desgracia. Sí. Adelante, Luis, por favor. Paralelamente... El que ya no sabe qué decir para llamar la atención es el propio Jorgito Gandinis. Que encima ahora parece que tiene en su fila es un señor involucrado en la trama del tío Gustavo. Dicen los que ya... Lo dijo el Gabriel Pereira. Yo no soy quien para negar. El desmintió, no. Viviano, Álvaro Viviano. Viviano Canoso. No gana para disgustos este hombre. Cuestión que, Jorge, para los problemas de seguridad de los uruguayos tiene una solución accesible. Adelante, Jorge. Pongamos a los militares a que peguen una vueltita con el chip para ver que se acaba la mitad de la pavada. Ahí lo tiene. La mitad. La mitad, o sea. Cito textual. Pongamos a los militares a que peguen una vueltita en el chip y va a ver cómo se acaba la mitad de la pavada. ¿Pero qué le pasa, Jorge? Estás tratando de rascar. Se dio cuenta que estaba demasiado. De la izquierda. Sí, claro. Está rascando para el otro lado. Piensa que puede, pero... No, él dice, yo puedo. Y se corre. No puedo. Adelante, por favor. La del estribo. El tema central. Se presentó el single de Yamandú y se los digo así, se los digo hoy. Si Yamandú no gana, no va a ser por culpa del single. Bien. Ah, le gusta el single. Es importante saber eso porque usted ha sido muy crítico. Ah, qué digo. Diferente a lo de Daniel Martínez en 2019. Que yo no digo que haya perdido por el single de La Ola Esperanza. Pero... Pero... Pero sí le digo que Martínez, con un buen single, para mí ganaba. Y hoy podía pasar cualquier cosa. Claro, claro. Éramos una colonia belga. Sí. Defensorista. Sí, realmente. Pero esto es contrafáctico. Hablemos del single de Yamandú, que es fáctico. Es... Existe. Sí. No como usted, señorita. ¿Se acuerda? No, claro. Se lo puede escuchar. Está ahí, uno va a la... Es palpable. Es palpable. Y baile a play, por ejemplo. Y vamos a tener que escucharlo y analizarlo fríamente. Ok. ¿Cómo suena el single de Yamandú? Suena así, escúcheme. A ver. Elijo la brisa entrando por la ventana. Ventana. Elijo lo que me mueve. Elijo a dónde voy. Elijo cantar, elijo bailar, elijo el hombro con hombro. Elijo estar cuando hay que estar. Elijo por la alegría, elijo ser como soy. Y así es lo que decía, men. Elige todo. Elige. Bueno, para mí, lo mejor de todo es la parte gráfica. Para mí es un single que hay que verlo, más que escucharlo. Bien. Si se me permite, ¿no? Por eso le voy a analizar las claves del videoclip. Pues yo veo, analizo la visión global. Ajá. Lo primero, ya de arranque te dice que es una canción del Frente Amplio. No lo oculta. No tiene miedo a ocultarlo. De arranque te dice a quién le está hablando. Yo, que no soy del Frente Amplio, veo eso. Aparece una... ¿Eh? Y ya no ve. Ya le doy. Omitir. Dame. Quiero ver el video. No quiero... ¿No es como el de salsa delgado? ¿Se acuerda del delgado que aparece la señorita haciendo salseando? Sí, sí, sí. Que hasta capaz ese delgado podría ser de cualquiera. De cualquiera. Exactamente. Antes, con banderas, un niño con una banderita de esas de auto, chiquitita, para luego dar paso a la imagen de lo que vendría a ser un acto, que es esta foto número dos, que Alejandro y o Anita. 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 Yo me cuenta cuando va rápido así, es Anita, y cuando toque pedir, ver quién está del otro lado. No, no sea así, con Ale. ¿Está todo en este tono de colores? Está como en ese coso azulado, azulado. No, en esta parte más que nada, ¿no? Se ven varias personas, banderas, coso. Un detalle no menor, una de las banderas es del movimiento No te rindas, de Orsi y Martínez. La de la derecha arriba, veo que dice Orsi Ines. Ines, uno supone que es Martínez. Es él, es él, sí. Yo hubiera reducido las referencias al 2019, yo, pero como no soy asesor de Orsi, no voy a decir nada. Y ahí empieza lo que para mí es lo mejor de todo, la parte gráfica, como les decía. Las letritas en cuatro colores, ¿cuál es? Rojo, azul, blanco y amarillo. Los colores de la bandera del Frente Amplio, sí, pero también los de Nacional, y también parte de los de PNMOU, porque el negro medio que está implícito, negra es la gente en su mente. Muy bien. Para mí es una, Nacional, PNM, PNM, nacional. Le voy a poner un ejemplo, ponga cuando quiera, Anita, el video número tres, que es el siguiente al dos, que este es el dos, y le pido, ahí va, vean cómo se mueve, ahí va, gráficamente, el coso se mueve, elijo, se mueve, me mueve, hay que te muevo, elijo a dónde voy, etcétera, a dónde, le faltó el tilde, pero no importa, elijo la brilla, etcétera. Veo que gráficamente a mí me gusta. Me gusta, sí. Está lindo, tiene como estética de videoclip de calle 13. Sí, el cuartito de nos había uno parecido, ¿se acuerdan? Sí, hubo un momento que estaba muy de moda hacer esto. Ahora no tanto, pero bueno, quedó lindo. Y ahí vamos a analizar la letra, que dice allí, elijo la brilla entrando por la ventana, elijo lo que me mueve, elijo a dónde voy, elijo cantar, elijo bailar, elijo abrir la puerta para ir a jugar. Eso dice, elijo cantar, elijo bailar, y dice, elijo el hombro con hombro, elijo estar. Yo hombro con hombro prefiero no elegir, pero bueno, cada uno hace lo que quiera. Pero no es falta, hombro con hombro no es falta. Elijo estar cuando hay que estar, porque hay gente que está cuando no hay que estar, no hay que estar cuando hay que estar. Elijo por la alegría, elijo ser como soy, elijo escuchar del lado del corazón, elijo por el futuro y por la oportunidad, elijo creer que un sueño se vuelve una realidad. Yo hubiera omitido la mención a la parte que dice, elijo creer, porque el último uruguayo que dijo elijo creer fue el tornado de Alonso. La gente lo identifica con eso, claro. Y nunca hay que unir nuestra imagen a la del fracaso, por eso nunca más se vendió un Volkswagen en este país. Se acuerda, se acuerda. Y ahí empieza la parte que busca ser cántico de Barra Brava, de alguna manera, me refiero a la del audio número 5. Adelante, por favor. ¡Felizan a hablar con la gente! ¡Vamos todos! ¡Ya se siente, claro que sí! ¡Ya se siente, ya se siente! ¡Cómo dice! ¡Ya se siente! ¡Ya se siente, zamandú presidente! ¡Claro que sí! Paga 1.05 que remate, el paisandú presidente. ¡Paisandú. ¡Paisandú presidente! ¡Paisandú presidente! Es casi lo mismo. ¡No, zamandú presidente o paisandú sesidente! Piénselo. Y acá donde tiene su lugar, ¿sabe quién? ¿Quién? El Populacho. ¡El Populacho! ¡El Populacho! Pido finales alternativos para el estribillo El de ya se siente, ya se siente Yo le voy a tirar dos ejemplos Ya se siente, ya se siente El domingo no a independiente No, pero tiene que rimar ¿Cómo que? Ya se siente, ya se siente El domingo no a independiente No, no es contra independiente, no Sí, porque rima, ¿qué quiere? Claro, para que Le llamo a la luz No, no queda bien O ya se siente, ya se siente Tengo un cacho de lechuga Entre los dientes Pero eso no tiene nada que ver con la... No, no, claro Ah, bueno, ah, no, para Ortega y Gasset Ah, pero escúcheme Pero usted con lo bien que había hecho Los jingles de Carolina Bueno, pero yo no le dije que era para un jingle Ah, ¿para qué? ¿para cualquier cosa? Para lo que se quiera, alternativo Lo que quiera A ver qué dice la gente A ver si me, acá me interpreta Ya se siente, ya se siente Viviano está hasta los dientes No, no Ah, yo tengo uno Ya se siente, ya se siente Y la gente está caliente ¿Ve? Que no tiene nada que ver con nada Y sirve Muy bien, claro Ya se siente, ya se siente Perdón Ya se siente, ya se siente La voz de la gente No, no va a funcionar No va a funcionar Eh... Muy cortito me pareció Ahora, claro Usted ya dice lo mismo Y como en de... Claro Ya se siente Muy cortito, Elena Ya se siente Eh... Puto el que lee Ah, no, no Otra vez te clavan de pico el frente No, no me gustó No Eh... Ya se siente, ya se siente Me empedo con agua ardiente Ah, me gustó Ya se siente, ya se siente Las elecciones Le ganamos a los buen de humo Y a los que mienten Un poco largo Ese es muy largo Ya se siente, ya se siente El carpincho Corrió siempre No, pero si el carpincho Va con Orsi Claro Jorge dice Ya se siente, ya se siente El pepsicolero La sirve caliente No, no No, no No, no que nosotros somos de la otra Eh... Ya se siente, ya se siente Se va el actual presidente Bueno, está bien No importa cuando lo diga esto Se van siempre Eh... Ya se siente, ya se siente El pedo Del de enfrente Dice Vicente Está bien Ya se siente Te pinto con mi simiente Bueno, picaresco Lo de Don Ancelo Ya se siente, ya se siente Se va a este gobierno valoliente Ya se siente, ya se siente Usa Lolo Lengua No metas dientes Usa Lolo Lengua No metas dientes Está bien Un buen consejo Eh... Ya se siente, ya se siente Caro Cose presidente Bueno, capaz que no es lo que estaba buscando No, no Pero bienvenido, Día Porque mañana juegan los Bulls ¿Quién es igual? Miércoles y jueves tenemos Ah, miércoles y jueves Lindo partido Lindo partido ¿Qué pasan? ¿Los Clippers? No, tenemos dos partidas espectaculares Sí, los Clippers y los Lakers también Uno un día y otro otro Ahí va ¿Cuándo juega cuál y cuándo juega? El miércoles Tiene a pegar, no importa El miércoles los Clippers 50-50 Y ahí juegan los Lakers Claro, los Clippers jugaron ayer Hoy vuelven a jugar los Lakers Los Lakers jugaron el sábado Exacto Perdieron Perdieron, pero hoy ganan Hoy ganan Eh... Ya se siente, se siente El que no salta, que reviente Eh... Ya se siente, ya se siente Lugo, Pito, Mora No, no lea eso, no lea Eh... Ya se siente Se termina Lugo Y me tomo un café caliente Ah, me gusta Eh, bueno Eh, adelante, por favor Volviendo al single Sigue el single No termina ahí Viene la parte cantada por una mujer Porque le dijeron Demasiado manchirulaje Claro Vamos a una mujer Eh... Y es como más rapeada Más... Uchubón Dice Uchubuchupón Dice Elijo transparencia Elijo honestidad Elijo la empatía Elijo dialogar Bien Y ahí vuelve el hombre Porque está todo bien con las mujeres Pero acá necesitamos pena Y dice Elijo que podamos vivir con dignidad Elijo el crecimiento Pero con justicia social Muy bien Todo lo que hay que tener Y ahí la señora vuelve Dice Queremos vivir en un Uruguay Que reparta la torta Y entre los dos La torta, torta No Eh... No, apareció ahí fallando Y entre los dos dicen Con más equidad Entre los dos Hay que repartir la torta Se acabo de entender Me da lenta igual Lentini, ¿no? Claro Y ahí vuelve el hombre Y dice Elijo cambiar Elijo ganar Cinco años de lo mismo Yo no elijo más Elijo más Me gusta mucho Que hable de elegir Sí, igual es raro Para mí, ¿no? Que digan Cinco años de lo mismo Yo no elijo más ¿Anda bien? Porque decir que uno Elige cinco años más De lo mismo Que no quiere O sea Si yo digo Yo no elijo más Cinco años de lo mismo Quiero decir que ya eligió Cinco años de lo mismo Ah, bueno ¿Y a qué nos remita? Que eligieron cinco años más De lo mismo en el pasado ¿Y cuándo fue la última oportunidad Que tuvieron estos chicos De dirigir algo en el pasado? Porque son jóvenes Porque tampoco es que votaron Dos veces al partido colorado Quiere decir que elige Es Frente Amplio Lugo Para mí es un error acá Un error conceptual Quiere decir que No es congruente Está Le está hablando tal vez Al indeciso Al arrepentido Ah, no Para mí le están hablando Al Frente Amplista Desencantado Claro Latino Por ejemplo Claro Yo Entré en de cambiar la letra Dice Yo hubiera puesto Elijo cambiar Elijo ganar Antes de Álvaro Delgado Lo prefiero a Talamás 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 Claro ¿Estará vivo Talamás? Pues cinco años de lo mismo Yo no elijo más Para mí mejor Antes de Álvaro Delgado Lo prefiero a Talamás Talamás Y ahí queda repiqueteando Con Mike De Profesional Y ahí vuelve el estribillo Que sin duda es el punto fuerte A ver Ahí lo tiene Y ahí se pica Ah, menos mal que se pica Para que No, se pica Al final se pica No, no pica Claro Aparece una mamá vieja Y una bebé de eco Y ahí cierra con personajes Que pasan ahí rápidamente Y uno tiene que estar atento A ver lo que aparece Por ejemplo En el de Cose Que lo estuve mirando Otro día más detenidamente Aparece el recordado Jerónimo Jerónimo del Diabo ¿Se acuerda? El cosista El Mandela Centoja El Martín Martín Lutarchín Centoja El Martín Lutarchín Centaulo La cosa Maravilloso Acá aparece Beatriz Sargimón Le voy a pedir la foto número 4 Que pasa Ahí está Ahí la tiene Beatriz Se cambió entonces Beatriz Esa señora es muy parecida A la madre de una amiga Es la madre de una amiga No, no Ni por asombro Ni por asombro En un evento del MPP Es en un video Donde se la está encontrando ¿No? Y la pregunta El Pepe no aparece Ay, obvio Como decía Martín No, Manzana Le pido la foto número 5 Donde vemos a Mujica Y al propio Yamandú Que lentamente de perfil Se van apareciendo cada vez más ¿No? Sí, sí Falta los bigotes Ahí estaba pidiendo un taxi En ese momento El Pepe O si no Estaba saludando A Benito Y Se ve que no dio el tiempo Para incluir a Luapincho Vergara Porque vio que se unió En las últimas horas Ya estaba el video Ya estaba hecho Faltaba el último corte Nada más El que se aparece acá Creo que hubo un error También del comando Aparece un ex-frenteamplista Le voy a pedir la foto número 6 El Gucci Ahí lo tiene El propio Gucci Que recientemente afirmó Para sorpresa a nadie Que ahora es libertario Y anti-ideología de género Con Agustín Laje El ex-hebrita Como referente Qué raro que sea Anti-ideología de género Que me llama la atención Porque capaz que le venía bien Y ahí termina con la imagen Del chamandú presidente Que es la foto número 7 Ah, no, no Ah, y faltó la 7 Ah, capaz que me comí la 7 Ojo Ah, me comí la 7 Espera que me fijo Ya seguramente Me la comí Una foto de chamandú Era una foto del chamandú presidente Ahí que se ve Ah, no, está a las 7 Sí Las 7 de chamandú presidente Sí, busquéla Ahí viene, ahí viene Ahí viene la 7 El chamandú presidente Eh, no, no Tampoco nos va a cambiar la vida Si no aparece, ¿no? Letras blancas Ahí lo tiene Letras blancas Fondo rojo ahí como hecho a mano Y el presidente en amarillo, ¿no? Acá, vuelvo a decir Para mí juega el hecho De que chamandú es hincha peñarol Y tampoco quería dejar todo Con los colores del tradicional rival Para, para Matizar un poco Sí Y para acercar a la gente En esta vida Que está tan peñón nacional Peñón, peñón, peñón Peñón, peñón El no uso del azul Porque es el único color que no aparece También puede ser un guiño Aquello de que las nubes pasan Pero el azul queda Eh, acá queda todo menos el azul Bien Piénselo por eso Pura nube Estamos ante el mejor jingle De las internas para ustedes Ah, para mí sí ¿Días? No, no, hablando en serio Para mí sí Es el más que Hablando en serio No, no, yo estoy hablando muy en serio Para mí el mejor es el de Lua Pincho El otro día, no sé por qué Lo escuché de nuevo Es espectacular Es muy bueno Pero quedó fuera Pero está, quedó fuera Para mí me encantó el que hizo usted Y el que hizo de Carolina Es muy bueno también No, no va a ser uno con Orsi Es espectacular Pero ya está bueno Ah, porque está tan bueno Que no lo va a mejorar Ah, si quiere algo No lo voy a poner A mí me gustaría No sé, mañana, bueno Mañana pedido días Y que pagó Carolina Que no te quite No, no, no Etiquete a Yamandú A ver si responde como Carolina Ah, dos veces respondió Hasta Ana de Rogati Por eso le digo La última vez que Ana de Rogati Me respondió un mensaje Creo que el presidente Era Vázquez Pero la primera Por eso le digo Pero pagó Y era para meterme el peso Era muy bueno eso Sí, pero tiramos Yo creo que Yamandú Si escucha el suyo Capaz que lo modifica Lo pasa que está Porque fue muy bueno Es un desafío mayor Con Mengamó Que este está un poco mejor Claro El del guapincho Tipo con rocker español Era espectacular El guapincho Y no quedó Oh, guapincho Sí, en un momento Ahí está Bueno Eh, a ver si Uy, capaz que entra No, esto no va a entrar No, usted había prometido Una de los hombres Algo así Eso Una de los hombres Una de los hombres Un microsexual Cansada de las inequidades Del mundo En que nos tocó vivir Pasate a los nuevos Bandido feministas Únicos con botón De encendido y apagado Para hacerlo solo Cuando vos quieres No, no Ve que nadie lo toca ¿Para qué lo toca? Ahí lo tiene Porque tus ganas Son tan suficientes Como necesarias Eh, no va a entrar hoy Lamentablemente Los siete secretos De los hombres Que toda mujer Necesita saber No van a entrar Eh, lamentablemente Eh, los siete secretos Había una Los libros ¿Se acuerda usted? Los libros Los siete secretos Le tiro Inspiración versus manipulación Uh, qué feo que suena eso Le tiro el titular Eh, le tiro otro Heridas emocionales Uh, como la serie Que estaban hablando hoy A gusto Oh, no, eso más que Usted la vio también Sí, pero me dormí El segundo ¿Se durmió? Si hay algo que no puede hacer Con esa serie Me dormí, me dormí Empecé a cabecear ahí En una Me despierto Y había un barudo ahí Todo el mundo dice Que es espectacular Y usted se durmió No, Marta Una frase de Marta Una La lleva Y ella luchaba Por sus intereses Por sus ideales Armas nobles Iba para adelante Sin los fierros Porque hay aguante Iba para adelante Y linda mujer Ah, sí Le gustaba Ah, sí No, era tan hegemónica Por ahí A mi edad ¿Qué es lo hegemónico? Claro A mi edad Hegemónico estar vivo Muy joven para mí igual Muy joven Pero la esperaría 40 años Yo digo Me interpreto Por la personalidad Que ella tenía Sobre todo Ah, va a ser llante Exactamente Adelante, por favor La última La última Uh, las Las Esto es terrible Las predicciones De Baba Vanga ¿Se acuerdan? Sí, algo así Le puedo pedir La foto número 9 Donde está Baba Vanga Para quienes no la conocen Toda tarde estamos Sí, no pasa que tengo mucho material Sony 47 Ahí tiene Baba Vanga Ahí la idea de Baba Vanga Después de ver el último partido De Peñarol De visitante por Copa Libertadores Así Baba Vanga ¿Y qué tal las predicciones? Buena mañana Peñarol Ojo Ojo Las predicciones Generalmente antes de morir La mística Búlgara Anunció sus vaticinios Para los próximos 3000 años Como que Baba Vanga Quería tener Tipo Que hablen de ella Durante mucho tiempo Con margen Y cada vez gana Más popularidad Por sus aciertos Como los siguientes La primera que me invocó Fue su propia muerte Producida el 11 de agosto Del 96 Igual ahí como que El mérito es menor ¿No? Ah, porque capaz que Esa misma la Claro, la vio venir Uno más o menos sabe Cuando no quiere más nada ¿Usted cuánto le queda? ¿Usted cuánto le queda? ¿En qué ceros precios? ¿En horas? Sí, en lo que quieras No, no, yo preferiría En años ¿En años? 0,002 Uy, no queda nada Otras La muerte de la IDD La vio toda también La caída de las torres La vio toda La pandemia Atención, qué peligroso La plandemia Y ahora la quinta Esta sería Ya vendía como 4 años Sin meter una La pobre La Baba Vanga Pero ahora metió Terremotos en Taiwán Y Nueva York ¿Qué vos decís? ¿Hubo? Hubo No llegó acá Porque estábamos con otra Estábamos con penadés Cosas de cosas ¿Le parece compartir La lista de predicciones De Baba Vanga Para este año 2024? Las que no se cumplieron La primera ¿El fin de Putin? Opa Vanga Predijo un intento De asesinato Del presidente ruso Vladimir Putin Por parte de un compatriota Durante 2024 Eso puede pasar perfectamente No queremos estar En los zapatos De ese compatriota Una vez no consumado el hecho Porque si lo consuma De última Capaz que alguno Capaz que se suma Pero si no Si vas a intentar matar a Putin Que tengas el sitio Porque se matas al horno Exactamente Dos Ataques terroristas y biológicos Advirtió de un aumento De los ataques terroristas En Europa Además de predecir Que un gran país Realizará pruebas o ataques Con armas biológicas En 2024 Esa sí puede ser Ojalá que no Por favor Tres Acaso vinculada con la anterior Una enorme crisis económica En 2024 Al parecer afectará A la economía mundial En este año Siendo los principales factores El aumento En los niveles de deuda Y la escalada De las tensiones geopolíticas Bueno Las tensiones geopolíticas No estamos tan mal Viene escalando lindo Cuatro Problemas metrológicos Ha pronosticado Que el año Tendrá fenómenos Metrológicos terroríficos Y catástrofe natural Viene lloviendo Seguido Sí Más ciberataques Qué increíble Que en el 96 Ya tiraba el concepto De ciberataques No, no, no Es una visionaria No, está zarpada Habrá un aumento De los ataques cibernéticos Según la clarividente Los hackers avanzados Atacarán infraestructuras Cruciales Como redes eléctricas Y plantas de tratamiento De agua Me hace acordar Aquella película ¿Se acuerdan? Aquella, sí A la que tiene El peor final de película De la historia La de Julia Roberts Ah, la de Julia Roberts Inolvidable Mujer bonita No, no Nos robó el chiste Adulto No, no No me acuerdo el nombre La otra El efecto pelícano No, no, no Ya sabes El informe pelícano ¿No era? No, en España Es el efecto pelícano No, no Es que yo no me acuerdo El informe, el informe Pero en España El efecto ¿No era esa El informe pelícano? No No, no En España Llamaba Una tía majareta Era el informe pelícano Ahí está Seis Encuentran cómo matarla ¿Ya está? También podría ser No, no Imagínate, amigos Lo último que se escuchará En este país Va a ser un tipo gritar Yo cinco ¿Y vos? Estamos estancados Los uruguayos Cuatro mil años Discutiendo lo mismo Claro Pero bien Yo cinco ¿Y vos? Y ¿Cuántos medirán Los colorados? No ¿Cómo? En tres mil Capaz que el nacional Tiene cuatro Ojo Capaz que el nacional Ganó una Ojo Ojo Y me imagino Al tataratatranieto De Gorsi Peleando por las cuatro O trecitas Las cuatro o trecitas Tema para desarrollar Próximamente Un micro de la lejana En la India Con el político De origen indio Que participó En 238 elecciones Y no ganó ninguna Y ahora va por más Lo apodan El guapo indio Otra Joven genera controversia Tras revelar Que comparte su esposo Con su hermana Y con su madre Otra Amante visita A su pareja En el hospital Y se lo encuentra A su esposa Cuidándolo Otra Micro animal Con los detalles De por qué los perros Se aproximan A determinadas personas Y no a otras Interesante Un micro paranormal Con a la venta El muñeco Del brasileño muerto Que se van a tramitar El préstamo Ahí lo vi Otra Y la persona En la que le tiraron Las cartas Hizo caso Y obtuvo una gran fortuna Y un micro aeronáutico Fantástico Con tres asafatas Las que se confiesan La primera dice Revela el único hábito De los pasajeros Que la ponen nerviosa ¿Cuál sería? Otra asafata Revela por qué Se sienta sobre sus manos Durante los vuelos Y por último Una tercera Nos cuenta Cómo se vengan De los pasajeros Que no quieren cambiar Su asiento Escupen El agua Momento del deporte Olio Claro que sí Exactamente Claro, no Tiene para mí Tienen Encerrado algunos virus Algunas bacterias resistentes Sí Un treptococo Eso Y se lo encajan ahí En la Salsa Como es Pollo Pasta O pollo Pollo Pero hay pasta Toma Pumba Adentro con el Y vos te morís Aterrizate Y te moriste Ah, no tengo seguro ¿Para qué quiero seguro? Te moriste Terrible fin de semana deportivo Ganaron los grandes Con soltura Y eso siempre ayuda A nuestra sociedad En particular A Nacional Medio Que le regalaron un gol ¿Por qué? Dice usted Iván Gol ¿Sabe de quién? De Jeremia Recova Imagina el orgullo De Leo Sanguinetti Paiva Que debutó en Star Plus Relatando un tanto De su compañero De pesca La foto ¿Por qué pasó? Hizo un gol Y para mí sí Ah, bueno Usted no entiende nada de esto Para mí es clarísimo Ponen la línea azul Y la línea roja Que se forma una línea violeta Ergo en la misma línea No es offset Claro Yo no entiendo nada del bar ¿Se acuerda que me dijo Que me iba a explicar? Sí, se lo voy a explicar mañana Mañana traigo los magaquitos Tengo la cancha No, no, pues me lo dijo el jueves Yo el viernes vine así Pero no me dijo nada el viernes Yo tenía los magaquitos Ah, bueno ¿Tienes los magaquitos? No Mañana, mañana Mañana traigo el arco La cancha Y los magaquitos ¿Está? Y le explico Obvio, por favor Ahora que tenemos estas cosas Que se mueven mágicas ¿Sabe cómo? Paralela, paralela, paralela Decía, bien por Zorrilla Que acertó los seis goles de Nacional Dijo seis a cero Fue seis a dos Pero ¿Quién dijo seis goles? Zorrilla Una clara El viejo Pulpapol Zorrilla Y nos reímos de ella cuando dijo seis Esto fue el sábado Y el domingo Bueno, le anularon un gol a Progreso Gol a Progreso Le voy a pedir a Zorrilla Que analice El foto, video Número once Y nos diga En este micrófono Por qué anulan Este gol de Progreso Ahí lo tiene Ahí lo tiene Pase Progreso es el de El amarillo roja Exactamente El que mete el gol Líneas rojas Lo podemos ver de vuelta El equipo de líneas rojas Ahí lo tiene Líneas rojas contra líneas rojas Un clásico de líneas rojas Claro Sí, sí Los de Progreso Son los que tienen campeones ¿Y por qué lo anularon? Eso le pregunté ¿Por qué? ¿Qué ve? ¿Ve algo? Ahí Ahí veo que un poco lo empuja ¡Ah! ¡Bien! Podría estar en el bar Y andaría mucho mejor Que lo que hace en el bar Exactamente Porque ¿Qué vio el árbitro bar Jonathan Fuentes? Un poco lo empuja ¿Qué vio? No lo sé Exactamente Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Yo no lo sé Día no lo sabe Sonrisa que ve Un poco lo empuja Ahí está Claramente le empujó Un empujón Le preguntó la hora Y le tocó Ni siquiera el de Rivers entero Que lo había empujado Porque fue por la pelota Nadie sabía que había cumplido No es espectacular Solo Belén se dio cuenta No no Progreso ganaba 1 a 0 Dijo El árbitro dijo Ta De última Después Si se lo empataron dos veces No es culpa Yo no te voy a ganando Progreso Se va ganando Y después fue ganando otra vez Dos veces ganado Ah Y se lo empataron Si no tiene la raigambre Bueno Exactamente Tema penca Coquito escenario Antes de irnos Sigue ganando Sigue ganando Maite Blanco Pero en compañía de Santiago Macho Camacho Uy ¿Qué pasó con el adorador de Chango? Cayó 129 puntos para los líderes Tercero Sergio García El golfista Con 127 Y adorador del Chango En pelo Tuvo una jornada difícil Y bajó la cuarta posición Con 124 puntos Pasamos otro tema Sorpresa estupó Porque el árbitro Darroza Lo tiene Darroza José Luis Afirmó que En los años Noventa Le ofrecieron un trabajo Por favorecer a Nacional ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? Hizo lo típico Cuando salimos a la calle Colonia Lo agarré Piñazo Así directamente Directamente Lo agarré Piñazo Directamente Le pego tiros Lo típico ¿No? ¿Y se acuerdan lo que les dije El otro día Respecto que para ver Para dónde tira un árbitro Bastaba con fijarse Si fue invitado o no A un partido de homenaje ¿Se acuerdan? Sí Lo de Méndez con el PSB Méndez Nacional Igual Año 99 fue ese partido Y ese mismo año Claro Y con uno ahí Y ese mismo año Peñarol festejó Sus 108 años ¿Fue el de Peñarol? No Peñarol festeja años raros El festeja el 108 El 122 Sí, claro Un buen día Exactamente Y aquí no sabe Quién fue el árbitro De ese partido Entre lo que fueron Peñarol y San Lorenzo Almagro Tengo la foto número 12 Donde se ve la Ficha De ese partido Donde en azul Marqué Claramente Quién fue el árbitro De esa Velada Que de alguna manera Como les cuento Fue Darroza Exacto Ahí lo tiene El juez Darroza del Uruguay Muy bien Estaba en azul Marcado Darroza fue el colegiado De turno En el partido Más importante Creo yo De la historia De Peñarol Porque Peñarol Cuando cumplió 100 años No hizo partido Cero a cero Lindo partido Horrible Miren la alineación En el segundo tiempo Los juveniles Pereira Gutiérrez Asilo Herrera Perdón Boncalve Alzamendi Viera Francesco Aguirre Y Trayante No vota los cuetes Dijo Aguirre Y no fue No pudo brillar Entró el panchito Rivadelo Y quién jugó Y sabe quién jugó También Viene Cómo termina la alineación Titular El último Mirko Saric Que no colaboró Mucho de esto Tampoco Con el cuadro Consultado Yo del particular Ruglio manifestó Lo siguiente Ah pero digo Cuando libremente Como ejemplo Para la Muchas veces yo digo A veces vengo Escuchando la radio Cuántas veces falta Para Para Ahora se entra Ahí lo tiene Estaba Estaba Con unos Cariboratos De más Qué mierda No quiero ir con nada Me encantó el Lo quiere escuchar De vuelta Póngalo de vuelta Adelante Ah pero digo Cuando Cuando libremente Como Como ejemplo Para la Muchas veces yo digo A veces vengo Escuchando la radio Cuántas veces falta Para Para Ahora se entran Qué raro que no transcribió Porque es imposible Transcribirlo No 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 pude Es imposible Bueno dejamos por acá Porque son casi las cuatro Bruce Lee Tengo un periodismo Un periodismo de periodista Fantástico para compartir Ah hubo una gresca Que casi se arma La gresca entre Pillo y Fletcher Fletcher se llama ese Yo no sé Fletcher Sí Mañana De qué lado está usted De Fletcher o del Pillo Pillo No el Pillo Tiene otra de Raigambre Del lado Pillo de la vida Dije Raigambre Pillo Mirá que no arrancó ahora Pillo No arrancó ayer Pillo No 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 Es Pillo Pero mañana Queda Pillo Fletcher Fletcher Pillo Y alguna otra cosa Mañana un programa fantástico 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 Y Carlitos Malos El Zucará Y Pindingo Pereira Mi preferido Pindingo Pérez Carlitos Malos Yo voy más con el Zucará Porque además Saben qué vienen a tocar en vivo Y a él le gusta Carlitos Malos Porque es malo Y es Carlitos Exactamente Nos vamos No se vayan Que ya viene Pindingo No se vayan